¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Yo bastante enfadado porque ya están atacando de manera masiva en las redes sociales a Kim Verdi. Ella ocultando este embarazo, justo esto es lo que intentó evitar, así lo ha explicado en su vídeo en el que ella confirma que está embarazada. Quería evitar esas críticas, ese ataque, ese hate, como ocurrió con Kim. ¿Quién ha avisado de que ya han surgido memes? Curiosamente, a pesar de que él dice que no tiene nada que ver, pero fíjate, él es de los primeros en enterarse de que ya surgieron memes y además lo avisa Zorrito, youtubero. Él dice que no tiene nada que ver, pero oye, lo avisa. Por si alguien se lo ha perdido, lo avisa. Yo no los voy a mostrar por el momento porque no quiero, o sea, es que me han hecho mucho daño verlos y a no ser que considere que es necesario mostrarlos para criticarlos y para denunciar públicamente lo que está ocurriendo, no quiero hacerlo. Ya empezaron los memes de Kim Verdi en Facebook. Cuando la gente le ha empezado a decir que si él es el culpable y si él está detrás ha empezado a decir, ay, ya me están culpando por todos los memes de Kim Verdi que están saliendo, ja, ja, payasos, créate fama y échate a dormir. Después ha empezado a atacar a Juan de Dios Pantoja, a hablar de los números y a criticar la relación de Kimberly y de Juan de Dios dice, lo que aquí me parece bien triste es que concibieron a la criatura justo cuando salieron las pruebas de que el Panochas le puso el cuerno a Kimberly. Ja, mi divo aplicó la de un bebé, arregla todo y pues le funcionó. Ay, sigue con la Kim. Y ya saben, amiguitos, si su relación es un asco lleno de mentiras, mierda e infidelidades, la solución es que se embaracen. Un hijo siempre arregla sus problemas. Ese consejo les doy porque su amigo, el zorrito, yo soy. Juan de Dios se alegra del éxito que está teniendo el vídeo y dice, 3.271.000 reproducciones. Y dice, zorrito, ojalá así le fueran sus canciones. Y empezó a compartir tuits que criticaban el éxito de Juan de Dios. Dice, solo le interesan las visitas que generó el vídeo, exponiendo el embarazo de Kim. No hay palabras bonitas, solo presumió las visitas que tiene el vídeo. Eso es amor verdadero, dice zorrito. Ya harto Juan de Dios Pantoja explotó contra zorrito y dijo, me impresiona como a tantas personas les interesó la noticia. Nosotros simplemente mostramos lo que vivimos de real. Los cabrones que dicen que lo hacemos por vistas son estos cabrones que si se embarazan, se casan, se enamoran, no causan nada porque a nadie les importa. ¡Su silla, señora! Dice zorrito. Oye, Juan de Dios, si de verdad a la gente le interesan aspectos de tu vida, que no sean cosas polémicas, tendrías visitas en tus vídeos musicales, pero no es así. Juan de Dios explotó aún más y dijo, si yo no tengo importancia, entonces él y todo su team, ¿dónde queda? Me contaron que todos están muertos. De verdad, estoy del lado de la reina. ¿De quién hablará el esposo de Kimberly? Insinuando que está hablando de que ni aos Juan de Dios con este comentario. A ver, se ha formado una guerra, una revolución que de verdad es muy dañina. Y es que zorrito provoca, provoca, provoca. Y Juan de Dios acaba explotando porque el hombre se deja llevar siempre por su corazón y acaba explotando. Y al final se va a montar una guerra entre Keninis y Jukilovs. Brutal por esto. Y me da rabia porque al final lo que hay que disfrutar es del embarazo de Kimberly. Pero bueno, chicos y chicas, está claro que Kimberly si lo quiso ocultar era por esto para que ya llevase bastantes meses avanzados del embarazo y que ahora no le afecte tanto porque yo supongo que ya se habrá estado preparando psicológicamente y demás. Decirle a zorrito sinceramente que a mí no me parece una mierda de relación a Juan de Dios y Kimberly creo que este bebé no es una manera de Juan de Dios de atrapar a Kimberly, sino realmente creo que las parejas tienen baches y aquellas parejas que maduran y saben crecer y evolucionar juntos son aquellas que realmente tienen un amor verdadero. Juan de Dios y Kimberly han tenido muchos problemas que han sabido salir adelante de ellos, han sabido enfrentarlos, eran unos críos cuando empezaron su relación y lo que tienen que hacer es no volver a caer en los mismos errores. Eso sí, si vuelven a caer, pues evidentemente, pues seguramente acaben tomando la decisión de romper definitivamente. Porque oye, caer una y otra vez en los mismos errores sería horroroso. Pero al final es su relación. Ellos deciden lo que hacer y lo que les dé la gana y son libres de hacer lo que les dé la gana. Y mientras que Kimberly se sienta amada y bien y Juan de Dios lo mismo, pues ya está. Ellos son libres y no creo que este bebé sea un compromiso para estar juntos. No lo creo. Creo de verdad que lo hicieron con amor. Chicos y chicas, me gustaría hacer vuestra opinión y quiero deciros que Kenny os podría haber ya reaccionado a este embarazo de Kimberly. Lo dejo aquí en un video fijado. Ah, y yo, Cabrera, has sido detenido. Dadle al like si os ha gustado este vídeo y suscribíos para más salseo.